Y dejamos ahí nuestra sesión, 14 de agosto, grado 10-1 del Instituto Técnico Industrial. Listo, hola, aquí entonces yo tengo a Martínez. Listo, hola, aquí entonces. ¿Quién más me falta? 7, 8, bueno Duarte, Árdenas, Rincón, bueno Rincón está apagada la cámara, voy a tomar ahí un pantallazo de los que están en este momento. Listo, bueno, no llega nadie más, vamos a dar ya lo que dijimos, igual ya se está grabando la sesión. Estuve mirando algunos de los trabajos, voy a, nuevamente con qué fin, o sea, ya replicarles, mirar, algunos ya están, entonces, los veo que están muy cerca del 5, vamos a mirar qué les faltó para ese 5 y que tengan la oportunidad, ¿no? Ya los que no entregaron, digamos, esta primera vez, pues van a tener como orientación lo que nos queda de la clase, más el video que queda publicado para que hagan los ajustes. Entonces, voy a irle una vez a compartir pantalla para que ustedes tengan la opción de mirar los que ya entregaron. Bueno, aunque de fuente solo hay uno, pero también hay bastantes cositas para, para indicarles. Sé que hemos tenido los inconvenientes de, digamos, no manipular los componentes reales, entonces eso distorsiona un poco cuando ustedes lo hacen. Y si de pronto en la simulación no ponen los valores que son, pues, si le dan convertir a la fuente, él va a tomar unos valores diferentes. Pues vamos a tratar de aclarar como algunas cositas de eso para que ustedes, el diseño, o sea, ¿cuál es la idea? Que si el diseño llegamos y si lo vamos a hacer, la idea es que si se hace la impresión y se va a soldar, pues que nos sirva. No solo el ejercicio de que se haga el diseño, sino que sea algo que sea funcional más adelante. O sea, que no tengamos que repetirlo después. ¿Listo? Entonces voy a compartirles pantalla. Bueno, por aquí llegó Arevalo. Y con eso entonces vamos revisando cada una de las cosas. Sí, buenas tardes. Vamos a cerrar aquí esto mientras tanto. Y vamos a... Listo, por aquí está nuestra asistencia. Asistencia. Bueno, este es el de las baquelas. Voy a mirar. Voy a empezar con la parte del generador de señales. ¿Cierto? Que ya algunos, hay tres entregas. O sea, aunque tenemos un espacio, yo les di un espacio más todavía para la próxima semana. Inclusive el lunes es festivo, les había dicho que casi hasta el otro, hasta el otro lunes puede entregar. Pero, básicamente, ya algunos lo entregaron. Entonces voy a aprovechar este espacio para, lo que les digo, veo que está muy cerca del cinco. Tratar de que lo mejoren y tengan esa acción. Los que no lo han hecho, pues pueden también ya mirar qué se está trabajando. Bueno, aquí habla algo de la historia. Yo les dije, ahí hay buenas fuentes que pueden ubicar, tratar de dónde originó, así como fue la historia del osciloscopio. Entonces, ¿por qué se dio la necesidad de tener un generador de señales? ¿Cuál era la intención de eso? Entonces, ahí viene como toda la historia de la que tiene. Las aplicaciones. Entonces, ¿para qué se utilizan? Aquí se puede, digamos, ampliar un poquito más qué tipo de aplicaciones o separarlas o tratar de identificarlas como por separado. Funciones que hacen. La onda seno. Entonces, también les recomendaría ahí por lo menos una gráfica. Yo digo onda seno, pero no todo el mundo conoce la onda seno. Entonces, la idea es que pueden aplicar una gráfica. Lo mismo las otras ondas. Aquí, digamos, solo habla de la onda seno. Pero hay diente de sierra o triangular, onda cuadrada. Hablan de una TTL, de una CMOS. Entonces, la idea es que, aunque son características del modelo específico, el generador de señales casi todos generan por lo menos onda seno, onda triangular y onda cuadrada. Ya, entonces eso tiene que ser de alguna de las funciones. Listo. Ya después, bueno, aquí también la nombro. Me da onda cuadrada. Entonces, lo que les digo es simplemente como incluirle algunos elementos. Diente de sierra, que es la misma triangular que les estaba diciendo. Bueno, por lo menos aquí BNC, ¿cierto? El borne, que yo les dije qué tipo de borne era. También se puede incluir. Listo. O sea, como más, un poquito más de gráficos, digamos. Ahora viene el modelo específico que les dije, porque es muy similar a lo que contamos en el colegio. Entonces, aquí está. Pero entonces, por lo menos en este caso, ¿no? Ya los otros ahorita les muestro. El diagrama está, bueno, también hay una fuente que pueden tener. Bien, pero aquí, digamos, está el modelo y aquí empieza con una numeración. ¿Sí? Entonces, si va a dejar esos números, hay una imagen que ya tiene los números y creo que están en concordancia con la descripción. Tienen que verificarlos. Si no, tendría que sacar los números de cada control para indicar cuál es. Porque si yo lo voy a leer, digamos, a alguien que no lo conozca este, pues va a decir, el 1 es el interruptor de encendido, pero yo no le miré números, digamos, ahí en la imagen como tal, no tiene número. ¿Sí? Hay una fotito de esa. Yo creo que por aquí les busqué la foto esta, ¿no? Esa foto ya tiene los números ahí impresos en cada uno. Hay que ver. Ese es, digamos, un PDF del modelo. Y ese PDF tiene esa descripción. Miren, los números. Entonces, el 1. Pero hay que ver que sea el de allá. Si no, pues tendría que compararlo con lo que ellos dan acá. ¿Sí? El botón de Power, de encendido. Ahí está. Entonces, compara. Y si le sirve, simplemente es copiar esta imagen y reemplazarla por la que tiene. La otra la pueden dejar a manera de ilustración general. Pero, para el caso del trabajo como tal, sí requerimos que sea referente a él. Porque aquí, digamos, que genera un poquito de confusión. Eso sería, digamos, ahí lo que... Ya vienen todos los switches, todos los controles. Entonces, miren, son cantidad, digamos. Pero aunque tienen unas funciones muy básicas, digamos. Casi que el nombre del botón nos dice para qué sirve. ¿Sí? Ahí termina. Y luego vienen las características técnicas. En ese mismo PDF también las trae. Entonces, ahí, buscando. Nomás uno del modelo encuentra alguna información adicional. Aquí, de los que vi... Bueno, creo que había otro que tenía referencias. Siempre es bueno que integren las referencias. ¿Cierto? Hay normas. Pues ahorita se está usando mucho la norma APA. Que es la que está para lo que tiene que ver con referencias. Entonces, pueden aplicar también las normas. O por lo menos den los créditos de las referencias. Pero lo ideal es que las vayan aplicando. Porque nosotros aplicamos en once. El proyecto de grado lleva normas técnicas para la parte de la presentación. Igual con sus asignaturas, digamos, en lo que tiene que ver con español y eso que ustedes ven. Pues también aplican las normas APA. Ya que en el colegio que eran normas APA ya, antes seríamos normas y con TED. Pero ya ahora, digamos que se volvió universal la parte de las normas APA. En todo, a nivel de universidad, de toda institución, se está pidiendo las normas APA. Entonces, la idea es que lo manejen. Digamos que está, lo que le digo, muy cerca del 5. Entonces, tiene la opción de corregir. Bueno, corregirlo o complementarlo, sería más la palabra. No creo que tenga ahí, digamos, a nivel de errores. Miremos acá, a ver nuevamente. Aquí la barrita de... Vamos a subirla un poquito. Bueno, esto lo vemos ahorita. Reguladores de voltaje, ¿alguien ha entregado? Creo que está, no. Ah, sí. Aquí hay los reguladores. Ya ahorita miramos reguladores. Miremos este que estamos acá. Bueno, por aquí hay tres entregas, ¿no? Ya miramos, está bien de este video. Por aquí está Duarte. Creo que las mismas observaciones que le digo. O sea, más complementen con más gráficos. O sea, ya que tienen la opción, no van a tener que dibujarlos. Pero sí, tómenlos, capturan. Y cuando pongan las imágenes, también recuerden las fuentes. Ellas tienen un... También son derechos de autor y todo. O sea, algunas son gratuitas, pero ustedes pueden... Mirar la fuente y decir, tomada de tal sitio, para que tenga la información. Y lo mismo, tomada y la fecha, porque en internet sabemos que es muy dinámico. Y alguien la publicó y después la borraron. Entonces, por lo menos una oveja. Yo la tomé de tal día, de tal año, para que eso quede ahí. Listo. Aquí entonces ya, digamos que está más condensado. También tratar de esto. Tratar de no copiar y pegar. No estoy diciendo que aquí lo hicieron, pero traten de que sea redacción. O sea, que ustedes... Algunos conceptos son técnicos, pero se puede redactar. Es lo mismo. Complementen con esto. Aquí están los usos comunes. Entonces, las señales. ¿Cierto? Entonces, eso es la idea, que ustedes le apliquen imágenes. Aquí, lo que les decía, está el cuadrito, o sea, el panel frontal con los números. Y va asociado, entonces, con el esquema que viene acá de los controles. Eso es, digamos. Creo que aquí me le faltó fuentes. Sí, por aquí se lo ha hablado. Unas más características, pero no hay la parte de bibliografía. O las fuentes de donde se tomó la información. Entonces, eso es bueno que lo tengan ahí, como para parte de las normas. Estábamos diciendo las normas Apple. Listo. ¿Quién más? Venga, miramos. Creo que había otro más. Cárdenas. Creo que los dos serían los cuadros bien de la... Aquí viene la definición. Bueno, este creo que no me dejaron por lo que está hecho. Tocaría descargarlo para que de ver, pero yo sé que aquí tienen las imágenes. Creo que este tampoco, o si tenía fuentes. Es hasta ahí van los tres trabajos, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes tengan en cuenta esos elementos para que los puedan incluir dentro de su trabajo. Ya la mayoría, digamos, ya la mayoría, digamos que ahí tuvo la oportunidad de ver lo que sus compañeros hicieron. Bueno. Vamos a pasar a pasar a la fuente, que ahí creo que nos demoramos un poquito y después, si alcanzamos a ver los encapsulados, les digo ahí de los encapsulados. Entonces, en este trabajo nos falta como implementar más con gráficas y referencias, ¿cierto? Sí, porque lo que les digo, ustedes hablan onda cuadrada, pues ustedes ya ahí las pudieron ver, pero van a encontrar, digamos, una gráfica donde la muestre, digamos, que tiene esas características. Me hablan de diente de sierra o triangular también, de onda seno también, ¿ya? Eso es lo que tienen como completar. Ese conector, algunos dicen que hay conector BNC, pero muchos, digamos, yo que ya los mostré en la imagen del video, pero ahí no queda como cuál es la conexión, ¿cierto? Entonces, que se conecta a través de una sonda, entonces también se puede incluir qué tipo de sonda es. ¿Para qué? Para que cuando ustedes tengan el contacto visual, ya ustedes miren y reconozcan fácilmente ese elemento. Entonces, eso es, bueno, digamos, en la parte del trabajo. O sea, digamos que ahí ninguno, ninguno le da el 5, pero está muy cerca de ese 5. Listo, por aquí va a dar los reguladores. Voy a pasar aquí. Ah, que ese ya lo descargué. Ah, mirad acá, mire, este fue el trabajo que me enviaron de la fuente. Aquí digamos que ya uno, ese regulador, voy a sacar la maletica esta por acá. Ah, aquí está. No lo había visto. Listo, aquí tienen ustedes la parte del regulador. Esto casi que me da mis indicaciones que estaba el diseño. Miren los tamaños de los condensadores. Aunque aquí dice 3.300 micros, yo les dije que tenían que tener cuidado por el tamaño. O sea, si yo miro este, realmente el condensador que tiene ahí es un condensador cerámico. Voy a buscar aquí capacitorio. Y les dije que un condensador de 3.300, normalmente está de 7.6 e inclusive vendría este. O sea, ese condensador tendría este tamaño. El de 3.300. Que es el de 10.2 milímetros, la separación de los pines. Bueno, no he visto si aquí podamos nosotros encontrar tamaños según la medida del condensador. Maño, para que ustedes, con lo que les digo, como no tienen el contacto, no lo compraron. Y ese es a 25 voltios. Que también ahí influye un poco. Y hay un incluye de 33 voltios. Que se pueden ser un poquito más grandes acá. Entonces vamos a ver, escámalo por imágenes a ver si aparece mejor. Entonces al momento que ustedes lo compran, miren, ¿Saben que ese del encapsulado es grande? Pues si este es de 16, se ve más pequeñito. Si es de 25, más grande. Si consigo el de 33 que les decía. O 35 voltios. Si la fuente variable, al ver lo recomiendan. Miren, ya es más grande. O sea, eso es lo que yo quiero que tengan en cuenta. Porque al momento de usted ir a soldarlo en esa baquela, pues no nos va a servir. No nos coinciden los tamaños. Pues ahí tenemos algunas cositas. Vamos a ver, normalmente el puente rectificador. Ese que está ahí, tampoco nos sirve. Digamos, queda grande para ese circuito. Ese puente es grande. Normalmente nosotros usamos este de acá. El tamaño que tengo acá. De 2 amperios. Si ustedes revisaron, más o menos cada uno daba 1 amperio o 1.5 amperios, dependiendo del regulador. Entonces uno le ubica 1 de 2 amperios. Inclusive hay puentes pequeñitas de un solo amperio. Y nosotros a veces utilizamos unos redondos. Ahí le venden unos redonditos pequeños. Es este o este. Pero este grande, bueno, aquí no está el grande que utilizaron en la... O lo que le puse 1 amperio. Este pequeñito, ¿ya? Pero entonces por lo menos debe ser este que tenemos ahí. Esta medida es estándar. Eso también viene en la parte de nuestro... Bueno, nuestro regulador acá. Aquí tenemos resistores. Tenemos los diodos. Aquí está el puente rectificado. ¿Ya? Entonces no este de acá... Este de acá no iría, sino vamos a utilizar este puente. Él tiene una parte como... Aquí se ve como más gris, pero voy a ponerlo normal. Viene la rayita. ¿Cierto? Él, digamos que hay algunas de las características que tiene. Esta es la parte positiva del circuito. Si uno ve acá... Aquí está el contrariancar acá. Miren, el positivo acá. Creo que lo alcanzan a ver en una pestaña nueva acá. Para que se pueda ver. ¿Sí ven? Positivo. Va al lado de donde lleva el corte aquí a 45 grados. ¿Ya? Eso es una forma de identificarlo. Y en el circuito, entonces fácilmente yo lo identifico por este cuadrito. Pues ya sé que este de acá es el positivo. Pero si me equivoco, pues si yo le doy la vuelta, va a funcionar también, ¿no? Porque los dos de corriente alterna van en el centro. Este es positivo, el del extremo superior. Y más bien el de la ranurita que tiene el corte. Y el negativo va en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces miren cómo ahí van los tamaños aumentando. Si yo estoy hablando de la fuente variable. Ya tengo que tener un condensador más grande. Tener algunos elementos. El encapsulado, por aquí creo que ese sí tenía el TO220. Que yo les dije... Alguien me preguntó. Yo le dije, el regulador, ese es TO220. ¿Por qué TO220? Recuerden que estábamos hablando de nuestro regulador, el M317. Y voy a ponerlo de una vez. Bueno, ya lo dije acá. El 317. Miren, el encapsulado que él viene es esto. Por eso la consulta que le había dejado es los encapsulados. Alguien por ahí me preguntó que quieren encapsulados. El encapsulado es la presentación en que él viene. Entonces ese 317, la presentación que estamos usando para la fuente es ese que se ve ahí. Y se llama TO220. O sea, acá. Voy a ponerlo en encapsulado. Que creo que el ejercicio pasado lo hicimos. Y por aquí aparecía alguna... Ah, bueno. Encapsulados. Mira, aquí hay varios encapsulados. TO39... 36... TO3... Y TO220. Ese es el que nosotros usamos. Este que está acá. ¿Listo? Entonces ustedes ubican ese componente. Es el tamaño real. Estos son los tamaños reales que tenemos nosotros para la fuente. Esto, digamos, yo creo que aquí sea uno que fue generado. Digamos, yo aquí también puedo sacar en resistencias. Por aquí va a aparecer... Bueno, potenciómetro que aparece acá. Este. Pero digamos, como el potenciómetro no va en la fuente. Pues yo puedo acudir a esos... Puede ser hasta un terminal block. Yo puedo poner un terminal block de 3 para lo que es el potenciómetro. Un terminal block para la entrada de corriente alterna. Un terminal block para la salida. ¿Ya? Y después sí busco los otros componentes. Entonces... Se pueden ayudar. Como no lo compraron. Como no lo tenemos físicamente. Así como yo hice la búsqueda acá. Usted le da las características. Si usted le da las características. Él normalmente le dice qué tipo de elemento es. Pero digamos que... Con cada uno de ellos. De lo que yo tengo aquí los otros condensadores más pequeños. ¿Ya? Este es el potenciómetro. Puede ser ese potenciómetro. Yo lo quiero incluir ahí. Pero ahí van soldados unos cables. El potenciómetro no va en la baquela. Va externo. Va a la caja. Este es de 10 micros. Entonces hay que ver si es electrolítico o si es cerámico. Mira aquí quedó como ahí fuera de cerámicos. Entonces tienen que ver. Si lo están generando. O sea, ¿qué diferencias? Ya tenemos nosotros. Ustedes manejan eso. No, otra vez se me va a descargarla. Pero es porque este se me apaga rápido. No, otra vez se me apaga rápido. Pero me había olvidado conectarlo. Y este se me descarga rápido. Bueno, ya con esto. Creo que ahí van tomando algunas cosas. No sé si alguien tiene alguna duda adicional sobre ese proceso. Profe, y tú vas a hacer lo mismo con los demás, ¿cierto? Con los dos de abajo. Sí, claro. Todos. En este caso, yo me imagino que usted lo generó desde el E-Wire. Por lo que veo, el circuito se ve como si fuera generado. No se ve que lo hayan hecho directo. Por la distribución. Digamos que él la dejó cuadrada. Nosotros habíamos dicho que quedara como rectangular. Yo veo que ahí está como el asistente del... Porque más o menos el tamaño que nosotros habíamos dicho era 1, 2, 3, 4 por acá. Y dos bajando. Ah, es la misma área. Bueno, aquí tiene como 2,5 por 2,5. Aquí dejamos 4 por 2. Entonces, si yo ubico ya el potenciómetro por acá. Aquí le doy el condensador. El regulador va por acá. Pero el regulador tiene otros componentes adicionales. Y por aquí van otros componentes más acá. Y aquí van las aliadas. Ahí estaría mi fuente. Variable. Inclusive la variable yo le dije que la podían dejar un poquito más ancha. Pero casi que aquí cabe. ¿Por qué? Porque como esto es el potenciómetro. Y por aquí hay otros elementos. Pues puede que amplíe un poquito. A mí más este condensador. Pues lo ubican ya ustedes de acuerdo a la distribución que tiene. Todos los elementos que lleva. ¿Listo? Más o menos así. 5 por 10. Eso era. Entonces, era como esa parte. O sea, no está de más. Ya pues por lo menos hay algo que ustedes tienen. Pero la idea ya les dije. Si lo van a hacer por el asistente. Marquen los valores que son. Aunque yo veo que aquí le puso 3,300. No entiendo por qué le generó ese condensador. O usted lo hizo solo, Duarte. Usted lo hizo o lo generó desde el East White. Ah no, profe. Yo lo generé. Sí, por eso. Pero se me va a dar raro que le dio 3,300. O usted le puso el nombre después acá. Porque si usted lo vea. ¿Lo vea? Es raro. Porque si usted ya le pone que es electrolítico. O sea, bueno, no tengo aquí le digo eso. Y le pone 3,300. Él le va a generar el tamaño real. Entonces se me hace raro. Porque aquí esto para mí es un 104. O sea, un condensador de... Y reemplazar esto con esto. Sigan la diferencia. Veamos qué tamaño tiene acá. 5.1 milímetros. O sea, le puso esto. ¿Sí? Pues cuando usted vaya a soldar ese condensador ahí mire cómo le van a quedar los contactos. Todos doblados porque no cae. Entonces a eso me refiero. Entonces yo le recomiendo, trabajenlo manual. Los circuitos son sencillos. Y la idea también es conocer el software. Todas las herramientas. Ya ese que más adelante se puede generar. Y cuando los circuitos más complejos y sin embargo lo genera. Pero yo le puedo ajustar, realizar cambios. ¿Sí? Por lo menos es la presentación. Todo esto aquí pues si lo miro real mire cómo quedan. Estos casi que no son. Aquí están los dios. Estos dios sí son. Bueno, el encalculado también es el encalculado. Inclusive quedó como un conector. Bueno, aquí están los dios. Buenas cosas aquí. Esta es la fuente. Vamos a dejarla de 5. Sí, TO220. Y la dual. También tiene que ver con esos condensadores. Son grandes también. O sea, tienen que ver los valores de los condensadores. Listo. Bueno. Entonces, para que tengan en cuenta qué tipo de encapsulados y qué van a utilizar. Miren la diferencia de los componentes, digamos, que tenemos. Como les digo, recalco, no los compraron. Entonces, cuando ustedes los compran, ¿qué hacemos en el colegio? Coja una regla, mida la separación y ahí va identificando. Entonces, luego coge con el programa y yo la medí. Ah, medido 7,6 milímetros. Este es mi condensador. Bueno, aunque este es cerámico, ¿no? Tienen que tener en cuenta que es cerámico y si es electrolítico. Pero el tamaño, en últimas, viene a ser igual. O sea, si yo lo ubico aquí, normal. Es la misma separación, pero la forma sí es diferente. ¿Ya? O sea, tiene los mismos. Tenemos 7,6 milímetros, pero este es electrolítico y este es cerámico. Pero aquí, digamos, cualquiera de los dos me serviría porque cuando vaya a soldar no tengo problema. Pero si voy a usar otro más grande, ahí es donde empiezo a tener problemas cuando vaya a soldar. Y que el condensador quede levantado es de los elementos que más fácil dañan la baquela porque ustedes le hacen presión y como es tan grande, despega la soldadura inmediatamente. Entonces, ustedes deben quedar bien pegaditos a la baquela, es decir, que los orificios deben ser a la distancia que es correcta. No puede quedar una separación diferente, ni muy cerrada, ni muy amplia tampoco. Bueno, listo. Vamos dejando esta parte aquí. ¿Alguna duda está ahí? Porque voy a cerrar este programa ya. Por mí no, ya me quedó claro. Listo. Bueno. Por mí tampoco, profe. Una pregunta. Sí, Martínez, dígame. El video que usted nos mostró de los estudiantes de la fuente doble regulada también nos ayuda para esto, ¿no? Sí, claro. Ahí se ven tamaños reales que yo les dije cuando, ya, como ustedes no tienen contacto, ellos sí compraron sus tamaños. O sea, ya lo tenían montado los que eran los tamaños reales. Entonces, eso también ayuda para ver cómo va a la disposición. Inclusive ellos hicieron un diseño diferente. O sea, sí, el diseño era manual. Ellos lo hicieron un poco con curvas. Que hay veces, pero digamos, no se recomiendan muchas curvas, que se puede levantar el cobre. Pero, y el tamaño, el calibre de esto. O sea, como es fuente y es de amperaje, la idea es que sea más ancho los contactos. Para que no se levanten, ya que me acordó ahí. Estos son delgaditos y yo estoy hablando de 2 amperios. Entonces, normalmente deben estar más anchos para que soporten la corriente. Sobre todo, si hacen un corto o algo, se quema y de una vez se levanta el camino. En cambio, si es más grueso, va a soportar algún corto o alguna cosa que se haga. O el consumo que tenga el circuito. Bueno, listo. Aquí vamos dejando entonces. Espero que esto les sirva ya para algo. Ah, la verdad que esto ya lo descargué. A ver, nos quedaba una pequeñita de los encapsulados. Creo que también... No había o no había entregas. Tres reguladores de voltaje. A ver, este no lo había visto. Ahora mirar uno. Miremos por acá. Listo. Aquí tenemos 7805. Ahí está. Miren el orden que tiene y cómo se conecta. Bueno, ahorita miramos también la fuente. La fuente. Bueno, ya la cerré. Pero tienen que tener en cuenta, ahorita miramos el 317. Entonces, va en orden. Bien, 1, 2 es tierra y 3 es salida. Va en orden como está el circuito. Ahora, tiene unas características. Voltaje de salida 5 voltios. Miren, la corriente es de 1 amperio. El voltaje de entrada máximo son 35 voltios. Tolerancia. Caída de voltaje. El encapsulado. Miren lo que decíamos. Entonces, con ese encapsulado, ¿cuál era la idea? Que ustedes ubicaban allá en el software, en PC y Wizard. Y encontraban el encapsulado para el circuito. Ya, ese es el que usamos. Listo. Eso está bien. El 7812. Ustedes miren que es el mismo encapsulado. La misma. Es una idea. Dígame. Sobre el de la fuente de triples reguladas, que es sobre ese. Podría abrirla. ¿Tiene el libro abierto, profe, por ahí? Para mostrarlo. Ah, no. Ese es el libro que me cerró acá. Pero, ¿qué necesitas? Dígame. Bueno, es que, a ver. En la primera sale como un transformador para las tres, ¿no? Para las tres. Sí, para las tres cosas. Sí, sí. Sale un transformador grande. Ese es un transformador. En LiveWire es un transformador de los normales, ¿no? Sí. Vamos a sacar uno para cada fuente. Yo les dije uno para cada. Ah, listo. Entonces, ¿se usan cuatro transformadores de esos? No, tres. Tres porque hay una que lleva tres. O sea, tiene la salida del TAC central. Hay uno que sale desde el principal transformador. Sí, a la salida salen tres cables. Para el otro. Para el otro, sencillo. Lo puedo usar. Alice, entonces hay dos con transformador. Cada uno, uno individual y el otro con... Que sale para... Sale directamente hacia la otra. Y se conectan al principal los tres. Sí, con tal. Todos se conectan. Sí, le pueden poner una sola alimentación si quieren. No hay problema. Es que ese transformador viene ahí. Pero sí, así funciona. Ah, listo, listo, profe. Bueno. Es que esa era la duda que estaba. ¿Cómo me he perdido eso? Listo, profe. Gracias. Bueno, seguimos entonces acá. 78-12, miren, la misma distribución, mismo encapsulado. Entonces, hay que leer el numerito porque lo que les digo, muchas veces se equivocan, ponen el número que no es. Pero aquí está. Uno, dos y tres. Uno entrada, dos tierra, tres salidas. Características muy similares. Un amperio, temperatura, todo lo que soporte. El 79-12, a este viene negativo, ¿cierto? Aquí viene la parte negativa. Y miren aquí los pines que él viene con la distribución. Uno dice que es tierra, dos es la entrada y tres es la salida. O sea, así debe estar conectado, tanto en la simulación como en el diseño de la baquela. Ya, ya no va en orden. Ya no va en orden como el otro, sino tienen que ver que el de la mitad, o sea, el tierra es el primero. El de la mitad es la del voltaje de entrada. Y el último es el voltaje de salida. Por eso era importante que hicieran esta partecita para que lo pudieran servir. Es el mismo encapsulado, es lo mismo todo, pero... Ah, bueno, este ya es el 3-17. Entonces, tengan en cuenta los negativos, cambian. Y el 3-17 también cambia. Viene un voltaje de entrada, viene un ajuste y viene un voltaje de salida. Pero en el encapsulado como tal, el ajuste viene en el pin 1, o sea, el de la izquierda. El voltaje de salida en el del centro y el voltaje de entrada en el último pin. Visto de frente. Siempre la referencia la tomamos viendo de frente el encapsulado. ¿Cómo ves de frente? Pues donde se ve la marca, donde se ve el número de él. Porque si le dan la vuelta, pues van a cambiar los pines de una vez. Aquí también entonces nos dice, mire, el voltaje de entrada es de 40 voltios. El voltaje mínimo, que lo habíamos nombrado por acá, es 1.2 voltios. Eso es por la fórmula de la resistencia del condensador. Va a ser mínimo 1.2 voltios. Y de ahí sube, pues, hasta el voltaje máximo, que es 37 voltios. Número de pines 3, encapsulado 1.5. Ya cuando uno lo arma a la fuente, digamos, ahí a ellos hay que ponerle algo que se llama un disipador. Es un marco en aluminio, que es lo que hace recubrirlo y evitar que se caliente, porque va a tener un consumo. Listo. El 337 que es negativo, entonces viene lo mismo. Miren, ajuste, entrada y salida. No cambiaron los pines en los variables. Se dan cuenta que en los negativos allá sí variaban los fijos, pero en el variable ajuste sigue siendo el 1. Ah, bueno, mentira. Aquí cambia porque el 2 es entrada y el 3 es salida. Miremos aquí rápidamente. Sí, miren que aquí es salida y entrada. Y aquí es entrada y salida. Entonces, hay que tener, aunque no hicimos variable negativa, pues hay que tenerlo en cuenta si de pronto lo llegan a utilizar. Listo. Digamos que ahí está lo fundamental, pero si acuerdan que yo les recomendé, les dije, saquen todos los encapsulados. O sea, este 7805 puede enviar más encapsulados, no necesariamente es este solo. Voy a cambiar un poquito acá. Regulador LM7805. Y le ponemos encapsulados. También la imagen nos había quedado en el otro esquema. Miren, todo esto es 7805. Provee. De 100 miliamperios, de 1 amperio y de hasta 5 amperios. Pueden dejar la foto y describen uno. O sea, digamos que ya lo que tiene cerrida, sí estaba revisando el cerrida. Lo que tiene de la descripción está bien. Lo que puede agregar son imágenes de los otros encapsulados, porque de pronto alguien va a comprar, déme un LM7805 y le pasan este pequeñito, ¿cierto? Entonces va a decir, no, eso no es, yo necesito, no, por el amperaje no es, pero si yo necesito menos amperaje y que el circuito me quede más pequeño, puedo usar este de 100 miliamperios. O uso el mismo 7805, pero de 2 amperios. O el 7805 en este encapsulado, que es de hasta 5 amperios. Eso es lo único que le vería en esa parte del trabajo. Que le agreguen los otros encapsulados, que lo dijimos, digamos yo, en la última, cuando les dejé la consulta, yo les indiqué que tuvieron en cuenta esa parte. Listo. Profeta, otra preguntita sobre lo mismo de la fuente esta. Sí, dígame. Digamos ahí en el libro que lo tengo acá abierto, sale que el primero es de 100 voltios, de los transformadores, ¿no? De otro de 19 voltios, otro de 7 y otro de 13 voltios creo que dice ahí, por cada cosa. Pero entonces para, digamos, en Livewire uno le da click y ahí yo no veo como la opción de modificar el voltaje. Él trae una relación. Recuerden, en el último video que hicimos había una relación que normalmente él por defecto la saca de 10 a 1. Cuando hacemos aquí el transformador. Sí, dice 10 a 1, sí. Transformador 1, 10 a 1, sí. Por eso, entonces cuando usted hace eso, lo que estamos diciendo es que simplemente él toma un valor. Digamos esto. Aquí dice 10 a 1. Bueno, entonces si yo le pongo aquí 120, o sea, depende de la fuente que yo le ponga. Si yo le pongo 120 voltios, usted lo divide en 10 y aquí le salen 12, en los dos extremos, 12. Ya, entonces si usted quiere cambiar el voltaje, tiene que cambiar esta relación. Tiene que darle click y decirle, quiero 24, le doy 5. O sea, usted tiene que hacer la relación de qué voltaje necesita para que le dé la relación. O sea, digamos, para dividirlo, o sea, si lo quiero poner de 110 voltios, ¿cómo sería? No, o sea, primero tiene que ubicar la fuente. O sea, si usted le ubica la fuente, usted ya sabe qué voltaje tiene de entrada. Vamos a buscar aquí una fuente. Por eso, es que estoy hablando del libro ahí, o sea, el primero es que yo veo cuatro transformadores. No, es un solo transformador, sino que es un transformador especial. Yo ya le entiendo cuál es. Sí, pero veo, o sea, veo uno y después veo al frente tres para cada circuito. Póngale cuidado acá rápido porque estamos llegando. Mire, este le voy a poner 120 voltios. O sea, tengo que llevarle primero mi voltaje. 120, ¿sí? Y el voltaje que está acá, él tiene una relación normal que es de 10 a 1. Entonces, ¿usted qué hace ahí? Usted tiene que coger su calculadora. Voy a poner calculadora, aunque digamos que la visión es sencilla. Pero le pone su calculadora y dice 120 dividido 10. Entonces, salen 12 voltios. Aquí salen 12. ¿Sí? En los dos extremos. Estamos hablando de los dos extremos porque es una relación de 10 a 1. Entonces, el voltaje de la fuente lo divide en 10. Sí, porque tengo que tomar el de la fuente. ¿Sí? La relación es de transformador, pero el que juega es con eso. O sea, usted siempre es el de 120 acá. Listo. Esa fuente es el mismo cable de alimentación y enchufe que sale acá en el este. Sí, señor. Ah, listo. Listo. Y entonces acá, digamos, quiero 24. Entonces, puedo hacer la relación inversa. Yo acá le digo 120 dividido 24. Entonces, él me da una relación de 5. Entonces, yo le puedo decir, este es de 5 a 1. Y ahí tengo una salida de 24 en los extremos. Y esa me puede servir también. Ya hice 19, pero recuerden que el regulador puede soportar más. Listo, profe. Y ahí en el este que salía, usted me decía que uno estaba un transformador. O sea, que eran solo tres transformadores porque uno estaba a un nivel de la fuente. Pero aquí yo veo, o sea, veo el de salida. ¿Cómo es el que usted muestra ahí? Y veo al frente de otros tres para cada circuito. Ustedes sacan de igual y le salen aparte. Aquí nos va a acabar el tiempo. Si se corta, bueno, nos quedaríamos para la próxima fuente. Tenga en cuenta que usted copia el transformador y lo que le aparece es completo. No le va a aparecer como el que tenemos allá en la... ¿Sí? Vuelve y le aparece el primario. Sí, porque no sale una cosa nomás. Tiene que ponerle otra fuente. O si usted dijo, no, quiero, no puedo sacar más fuente y lo conecto acá. ¿Ya? Y lo conecto, bueno, ahí queda en corto. Lo conecto a los dos lados, pues funciona. Pero pues por diseño le pondría otra fuente mejor acá. Bueno, entonces sería...